El personal de control de drogas precisamente por acá en el país ocupó más de 900 mil dólares y 300 mil pesos a dos sujetos cuando pretendían realizar una transacción relacionada al narcotráfico en la avenida Winston Churchill de la capital. Los involucrados son Enier Joel Jiménez Toribio y Leonardo García José quienes están detenidos en la sede central de la DNCD y serán sometidos a la justicia acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. El dinero en dólares estadounidenses se lo ocupó a uno de los dos sujetos que viajaba en el vehículo Audi A4, placa A44-9142, distribuido en varias partidas en el interior de un saco, un bulto y en un compartimiento oculto de tipo caleta en la parte trasera del vehículo. Asimismo, agentes de esta institución decomisaron en el puerto de Jaina Oriental 27 paquetes de un polvo presumiblemente de cocaína o heroína en el interior de 127 contenedores que procedían de Barranquilla, Colombia.